Música Música no discrimina a nadie así que va a jugar Toda mi gente se mueve, mira arriba como lo tiene A como si nadie me tiene, me gusta los bienes, los quiere y me quiere Toda mi gente se mueve, mira arriba como lo tiene A como si nadie me tiene, mi música los tiene fuerte bailando y se mueve Música Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, los tengo bailando rompiendo Y que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, los tengo bailando aquí ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Sí, un, dos, tres Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!